Bueno, hoy principalmente estamos realizando vacunación de calendario para grandes y chicos y atención de la salud en caso de que alguien lo requiera. Como te comentaba hace un ratito, la vacunación incluye las del calendario para los chicos y para los adultos tenemos antitetánica y hepatitis B, en caso de embarazadas, triple bacteriana celular y si alguien tiene alguna patología se puede dar la de la neumonía también. ¿Hay posibilidades de que se acerque gente que tenía que darse o aplicarse la segunda o el refuerzo de lo que ha ocurrido después de las inundaciones? Sí, exactamente. Hemos visto varios casos, tanto de hepatitis B, la segunda o la tercera dosis y de antitetánica la segunda dosis o refuerzo, sí. ¿Tienen que venir con algún requisito en particular o cumplir algún requisito en particular el vecino que tenga que hacerse alguna de las aplicaciones, ellos o alguno de sus chiquitos? Sería conveniente siempre que traigan el registro de vacunación, en el caso de los niños la libreta sanitaria y en el caso de los adultos si tienen el registro de la vacuna anteriormente dada sería lo ideal. Bueno, están saliendo en la comunidad, a los barrios, ¿cómo sigue esta recorrida? Pensemos en mañana. Mañana, por ejemplo, vamos a estar en Los Hornos en 68 y 153, también en horarios de la mañana, como ahora, junto con Zoonosis, seguramente ellos nos acompañan. Bueno, ahí están saliendo todos los días. Sí, salimos todos los días, de lunes a sábado, a distintos barrios de la ciudad. En este caso nos tocó hoy acá en 118 y 68. Y básicamente, es lo que decía la doctora, hacemos hincapié básicamente en los adultos que muchas veces piensan que la vacunación no los incluye a ellos. Es un error pensar esto, la vacunación incluye también a los adultos y es toda la vida. Gracias. 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 Gracias.